Para ausentar la muerte Vamos a bailar Para cambiar esta suerte Si sabemos que es especial Para ausentar la muerte Toma la voz Dame a mi Si te quedas ¿Por qué no venís? Móvela como sea Que ya llegó la hora Del baile de la cafeta Para cambiar la suerte Fantasea una jugada Con la pelota encendida Lleva el alma de una queja Y el cuero es pura vida Si la suerte ya está echada Lleva el alma de una queja Y es el final del partido Para cambiar la suerte Reto un gol En este corazón Para gritarle al olvido Para cambiar la suerte Vamos a bailar Para cambiar esta suerte